De acuerdo con reportes de usuarios que van de manera constante al Cerro de la Bufa, hay muchos baches en el estacionamiento de ese paso histórico. El problema ocurre en los límites de un espacio que es eminentemente turístico, pero que se encuentra con una multiplicidad de hoyos en las áreas para automóviles. En este terreno hay diversas irregularidades, incluidas elevaciones de la superficie de la tierra y hoyos de diversos tamaños con la propia tierra levantada, resquebrajada y reseca. Además, se trata de una de las zonas de visita obligada a Zacatecas, que aporta una gran cantidad de divisas por el acúmulo de turistas al Museo de la Toma de Zacatecas. Los baches también pueden aperfearse en las líneas divisorias amarillas para asociamiento de automóviles con piedras regadas. Asimismo, en las faldas del propio cerro hay una enorme cantidad de piedras calizas que dificultan el acceso de autos cuando el área queda completamente llena. Con imágenes de Carlos Muñoz, Gabriel Rodríguez, Denuncia Ciudadana.